Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Bienvenidos a una nueva emisión de Somos Simlistas acá en UQWeb Radio. Estamos muy contentos de seguir con este espacio, con este equipo de trabajo, con Centro Ortega en la producción, con todo el equipo de Uno Contra Uno Web Radio, que nos acompaña cada lunes a las 19, como ustedes, que también están del otro lado para enterarse, todas las novedades del ciclista judinense que está en movimiento hace rato. Mucho de todo esto te lo contamos en el programa pasado, no solo en la vida deportiva del equipo de básquetbol que va a participar en la próxima temporada de Liga Argentina, sino también en la vida institucional, donde están pasando y muchas cosas. Seguro vos te enteraste a través de nuestras redes sociales, donde podés seguirnos en Instagram, como CC Juninense, y en Twitter, arroba Somos Ciclistas, para enterarte de todo lo que pasa en la vida del verde y rojo, porque además necesitan de tu apoyo. Las obras no paran. Ya terminamos con el piso del Coliseo. Ahora, chapo y pintura para dos cosas, para todo el estadio y también para el colectivo del primer equipo de básquetbol que tiene. En ese lugar, muchas horas por recorrer en esta temporada, así que acércate al club, seguinos en nuestras redes sociales y enterarte cómo podés ayudarnos. Toda esta renovación del Coliseo tiene un porqué, no solamente porque es la casa de nuestro primer equipo, sino también porque es el lugar donde vamos a volver a encontrarnos. Debido a las nuevas disposiciones sanitarias, se vienen amistosos para el verde y rojo, pero esta es la buena noticia. Son con público. Ya te vamos a estar dando más precisiones sobre cómo va a ser el aporo y el protocolo para poder estar en la cancha todos presentes, pero anda agendando. Hay muchas fechas ya confirmadas para la actividad de nuestro primer equipo. El 30 de este mes, como locales, vamos a recibir a Chivilcoy. Después nos vamos para allá. El 2 de octubre vamos a visitar a esta ciudad y al equipo de Chivilcoy. Y después se vuelve lo mejor. Ya en la previa de este 15 de octubre, que va a ser el estreno de la Liga Argentina, tenemos amistosos con la inauguración del Coliseo. El 5 y el 7 de octubre vamos a recibir hispano. Primero, como te decía, con la inauguración de todas las obras que están dejando a nuevo nuestro estadio. Y después también como prueba deportiva de nuestro primer equipo. Así que ya te pasé toda la agenda. 32 de octubre, 5 y 7 del mismo mes. Amistosos de preparación, presentación del Coliseo. Esto es lo que se viene en agenda. Y como te dije, atento a nuestras redes sociales para informarte cómo va a ser este regreso a las canchas tan esperados en todo nuestro país por los hinchas del básquetbol nacional. No te vayas. Vamos a un corte muy breve después de este inicio de nuestro tercer programa. Que si te parece, los anteriores podés revivirlos, por supuesto, en el canal de YouTube y a través de UJU Web Radio. No te vayas. ¿Por qué? Porque tenemos actualidad del primer equipo con uno de sus jugadores. También tenemos tema de vestuario para que sepas qué es lo que está sonando en el vestuario de ciclista. Y tenemos, ¿cómo te puedo decir? Una gloria no solo de Juni, del básquetbol nacional. Yo te puedo asegurar que a cualquier equipo de liga, a cualquier equipo de liga argentina, vos vas y le decís ese nombre, sabe muy bien de quién estamos hablando y te puedo asegurar que además ha sufrido su mano. Así que quédate, no te vayas. Ya nos metemos en las entrevistas del día de hoy. Banco Provincia presenta eCheck. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura. ¿Y qué tiene de bueno? Para empezar, te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata. ¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel? Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras. Ah, pero qué moderno. Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupo de 5 mil millones de pesos. Para conocer más, ingresa en www.bancoprovincia.com.ar Segunda parte de este Somos Ciclista y como te prometí, en el comienzo del programa vamos a seguir hablando con el plantel que se está preparando, como nos estamos preparando nosotros, pero con mucha más alegría porque sabemos ya que vamos a poder volver a encontrarnos y creo, Cristian Boudet, que ya está conectado del otro lado, que para ustedes no es menor saber que van a volver y que va a poder haber público en las canchas. ¿Cómo se preparan para este inicio de temporada? La verdad, con muchas ganas. El año pasado, como vos decís, no pudimos disfrutar mucho del público y ciclista es una de sus características, es la pasión del público y lo que acompaña. Así que, con ganas de arrancar, de que llegue el primer partido, de poder jugar el local y, bueno, de que la gente pueda acompañar. A mí me tocó llegar el año pasado y una de las cosas era jugar con público. Así que, con ganas de que ya llegue. ¿Qué año que te tocó el año pasado? Como a la mayoría de nosotros, tratando de devolver a la normalidad, que es el tema que se habla en todos los lugares por estos momentos, no fue una temporada cualquiera. ¿Cómo terminó, digamos, un poco la mentalidad para decir, bueno, cómo se pudo, pero se terminó la temporada, cortamos acá, descansamos en lo posible para volver a ponernos el chip para la temporada siguiente? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo lo vivieron? No, al principio, agradecido, creo que estábamos todos, de poder volver, de la situación complicada como estaba en el país, de que teníamos trabajo y podíamos seguir jugando. Y después se hizo larga y se hizo dura la temporada, porque, bueno, al jugar en burbujas, creo que después había mucho tiempo entre burbuja y burbuja, lo cual, al entrenar mucho, también se hace un poco más pesada. Y al jugar cuatro o cinco partidos seguidos en burbuja, se hizo largo y duro, pero, como te decía antes, contento que pudimos volver a trabajar, de que teníamos trabajo y de disfrutar como se podía. Porque, bueno, mucha gente capaz que no tenía trabajo, no la estaba pasando bien y nosotros éramos unos privilegiados de poder estar jugando. Fuiste la primera ficha confirmada. ¿Qué te entusiasmó de seguir perteneciendo al proyecto de ciclista para este año? Bueno, el año pasado, cuando me contrataron, confiaron en mí. Yo en ese momento no tenía muchas opciones, mucha oferta y ciclista confió en mí. Entonces, este año volvieron a confiar en mí, lo cual eso me dejaba tranquilo. Y, bueno, el club, el proyecto, la gente, creo que todo eso suma a la hora de decidir. El club está creciendo un montón, están haciendo obra, la cancha y todas esas cosas hacen que, bueno, que decida seguir. El año pasado llegamos lejos, estuvimos ahí de seguir subiendo. Y, bueno, este año me pareció bueno la continuación del proyecto. Y, bueno, a ver si podemos llegar un poquito más lejos todavía. Por la temporada que se va a estar jugando, por la edad que tenés, por el lugar que ocupás en el equipo y por el comandante de este barco que es Haule, puede ser un año bisagra en tu carrera deportiva. ¿Qué es lo que te pide el técnico? ¿Qué lugar encontraste dentro del equipo con él? ¿Y qué cosas potenciaste para decir, más allá del día de mañana, en dónde me encuentre mi carrera y el básquetbol, esto me llevo de Daniel, en esto me ayudó a ser mejor? Como decía, yo venía de una temporada en Liga Argentina de no del todo buena. Y, bueno, Daniel fue uno de los que confió y me llamó. Y, bueno, ya el año pasado confió en mí también a la hora de ponerme, de darme confianza, de darme seguridad. Y he aprendido mucho. Creo que él siempre me dice que sea un poco el que lleva adelante la actitud y la defensa. Así que, de mi parte, trato de ponerme fuerte defensivamente y con Haule lo he mejorado mucho más. Es un jugador que se enfoca mucho, perdón, un técnico que se enfoca mucho en la defensa. Y, bueno, estoy aprendiendo de eso. Me hizo jugar de frente el año pasado también. Me hizo jugar un poco de tres. Así que voy tratando de completar un poco más mi juego y me está ayudando mucho. Como decía, es un año bisagra porque, bueno, es mi primer año de mayor y dicen que es el año más difícil. Así que tratando de que sea un año, que sea un año bueno. En esto de la construcción, de qué equipo vamos a ver a lo largo de la temporada, estamos en una etapa fundamental porque, bueno, Daniel ya los conoce, muchos de ustedes saben a qué quieren jugar. Pero otra parte importante es la carrocería. Nos estamos poniendo a punto y tener un físico que te acompañe toda la temporada de manera saludable es parte importantísima. ¿Es como antes de esta etapa de la preparación física, donde vos decís, mira, los partidos que juguemos al inicio nos van a ver y vamos a ser horribles porque estamos con una carga física enorme? ¿O se ha ido moderando? ¿Ustedes lo pueden charlar también con el preparador físico y decirle, no, mira, no me mates porque el primer amistoso no voy a poder jugar a nada? ¿En qué etapa de la preparación física están ahora? Estamos en la tercera semana. Las dos primeras fueron duras, duras. Y esto también sigue siendo duras, estamos haciendo pasadas con el preparador físico, estamos corriendo bastante. Así que es probable que, por las dudas, Mauricio Paraguas, es probable que los primeros amistosos no sean de los más vistosos. Pero yo creo que el equipo ha agarrado rápido lo que quiere Daniel. Hemos agarrado rápido la idea, los conceptos. Así que creo que nos hemos amoldado bastante rápido, que eso está bueno. Siempre en la pretemporada llevan su tiempo de adaptación y creo que lo hemos acortado aprendiendo o agarrando rápido lo que quiere Daniel. Pero estamos bastante duras, bastante duras, las cargas están bastante duras. Bueno, a ver, sacame una duda y sacale un poco la ansiedad de la gente hasta que los vea. ¿Qué es lo que quiere Daniel? ¿Qué es lo que vamos a ver en la cancha cuando diga, bueno, bien, hoy nos salió todo redondito? Cuando todo nos salga bien, cuando tengamos el partido ideal, ¿cuál es el ciclista que vamos a ver? Defensivamente creo que vamos a ser muy, muy duros. La idea es estar entre los primeros puestos defensivos de las dos conferencias. Así que creo que ahí vamos a ver un buen partido cuando defendamos duro. La intensidad de ciclistas sea altísima y adelante nos pasemos la pelota y sepamos lo que jugamos. Que corramos bien la cancha a la hora de correr y que podamos jugar bien el juego estacionado. Pero yo creo que la característica del equipo va a ser totalmente en defensiva muy dura. Una defensiva, perdón, muy dura. Cristian, uno siempre se fija en el próximo rival que es el que requiere tu atención porque es el próximo partido a jugar y trata uno de no distraerse con el resto de las cosas. Pero ustedes son profesionales de esto, trabajan de jugar al básquet y en ese trabajo hay un mercado que inevitablemente en este caso es la Liga Argentina, que ha sufrido cambios, que ha tenido equipos que por su realidad económica han debido bajarse de la competencia, por decisiones administrativas han aumentado la cantidad de equipos que van a participar. Ustedes como laburantes de este mercado, ¿están atentos a esas cosas? ¿Les preocupa lo que pasa a nivel estructura de Liga? Sí, sí, sí. Yo creo que estamos atentos y nos preocupa. Como vos decís, cada equipo que se baja o cada equipo que no puede seguir en la competencia es un trabajo menos a futuro nuestro porque hoy estamos en un club y el año siguiente tenemos que seguir viviendo esto y no sabemos dónde podemos estar, pero estamos atentos y creo que, bueno, hay clubes que lo han logrado muy bien. El sortear la pandemia ha sido un año y medio de que entiendo, viéndolo de afuera o viéndolo un poco, que los clubes han tenido menos ingresos, que la gente no iba a la cancha y eso también genera menos ingresos y creo que los clubes en eso han podido salir de una situación complicada como ha sido la pandemia. Pero sí, estamos atentos y es malo el tema de que haya clubes que tengan que vender la plaza o que no puedan seguir. Es un trabajo menos para nosotros y un trabajo menos para los otros jugadores o algún colega que se queda sin trabajo y eso nunca está bueno. Bueno, pero bueno, ojalá que se pueda ir saliendo esto de a poco y vaya mejorando un poco la economía de todos los clubes. Bueno, hablamos del club, hablamos del equipo, de lo que quiere el técnico, hablamos de la liga. Y, Cristian, ¿qué quieres para este año? ¿Qué esperas de vos mismo dentro de la liga? Aparte de esto que hablamos que es una cuestión de edad, es un salto importante para lo que puede ser el futuro de tu carrera. Pero, ¿dónde quieres estar cuando esta temporada termine? No, los objetivos personales siempre son tratar de mantenerme en la liga, de poder mejorar lo que fue la temporada pasada en lo grupal y en lo individual, de terminar con mejores números y después de ayudar al equipo de donde me toca, sea un día convirtiendo en punto, un día ascendiendo, un día haciendo el trabajo que me toca. Y, bueno, al final de la temporada poder haber mejorado en lo grupal, donde llegamos, en lo individual, lo que ha pasado la temporada pasada. Y, bueno, siempre el objetivo, obviamente, creo que de todos jugadores, es subir de escalón a la liga. Pero, bueno, sé que tengo que trabajar mucho y, bueno, este es un año bisagra, así que trabajando para estar mejor que el año pasado y, bueno, que termine todo mejor. El mercado y la economía hacen muy difícil poder encontrar a alguien que se pueda pagar y que sea de calidad y aporte al equipo trayéndolo desde el extranjero. Para ustedes, como grupo de nacionales, ¿cuán importante es tener o no tener un americano? Es importante y a la vez no, creo. Se puede jugar tranquilamente sin un extranjero. Creo que el extranjero viene a, salvo que sea muy dominante, si no viene a aportar físico, que es un poco lo que carece, creo que, en el básquet argentino, en las posiciones de pivote o de altura, creo que un extranjero puede llegar a venir a aportar eso, lo físico, la altura, lo dinámico, por decirlo de alguna manera. Pero creo que tranquilamente también se puede jugar sin nacionales y ha quedado demostrado en varios equipos. La situación, como decía vos, económica es muy complicada y hoy traer un extranjero, por más barato que sea, en dólares, no debe ser muy fácil. Así que, pero hay una realidad también que trayendo a un extranjero ayuda bastante y, bueno, si la pegas con un buen extranjero, te vas para arriba, obviamente. Bueno, nos vamos a meter en la mejor parte de la nota. Te agradecemos por tu tiempo, te hemos cortado un poco tu tiempo libre. Queremos saber qué suena en el vestuario. Y acá en la producción, que está absolutamente en todo, Santiago Montega, te pido que nos recomiendes un tema con el que nos vamos a ir al corte para escuchar. El programa pasó este chico, Valentín Costa, que es un chico chiquito. Nos tiene un tema trap, que acá la gente grande me dice que no. Cuando nos pasa en el tema que pide, señora Christian Baudet, es un temazo y quiero que me cuentes, ¿cómo es posible que suene cuarteto de la conga en el vestuario y el ciclista? ¿Cómo llegó ese tema ahí? ¿Vos lo pusiste? Sí, igual a mí me gusta mucho el cuarteto. Cuando jugué Morteros, que es Córdoba, escuché mucho más. Ahí me hice fanático. Empecé a escuchar mucho más qué locura, ese tipo de cosas. Entonces fui tirando para esa rama. Pero me gusta mucho el cuarteto y este último día con Mati Sesto, que es un compañero ahí de ciclista, hemos puesto bastante cuarteto y ha sonado mucho Te Mentiría de la conga. Así que le metemos bastante la conga. Qué locura. Como es Damián Córdoba, suena bastante cuarteto. Trato de poner bastante cuarteto. Entonces, no se diga más, nos vamos al corte con Te Mentiría de la conga, porque lo elegió Christian Baudet. Buena temporada. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. ¡Aguate la conga, voy yo! ¡Fuerte el aplauso para un amigo en general! ¡Luke Brown! ¡Dale, ya! Banco Provincia presenta E-Check. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital. Rápida, sencilla y segura. ¿Y qué tiene de bueno? Para empezar, te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata. ¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel? Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras. ¡Ah, pero qué moderno! Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupos de 5.000 millones de pesos. Para conocer más, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar Bueno, como ya lo habíamos hablado al inicio del programa, no te olvides que se vienen los amistosos de Ciclista comenzando el 30 de este mes y va a ser con público. Así que tenés que estar atento a nuestras redes sociales para conocer un poco más del protocolo sanitario para que podamos volver a encontrarnos en el Coliseo. Coliseo, que fue la casa del señor con la que vamos a hablar ahora durante muchos años. Un señor que lo hemos sufrido todos. Agradecemos a Eduardo Domínez, que está con nosotros conectado. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, vos, todo bien. Contento. Le anticipaba a la gente que íbamos a estar hablando con alguien con nombre de básquetbol, que en todo el país, quienes han seguido a lo largo de todos estos años la Liga Nacional en todas sus categorías te conocen. Y ahora estás en otro rol, pero también estás dedicado al básquet. ¿Cuál es tu recuerdo de tu carrera deportiva? ¿Por qué esos recuerdos uno los puede poner en el lugar que le corresponden cuando uno los ve pasado el tiempo? ¿Extrañás algo? ¿Cómo te sentís ahora? Extrañar no. Sí, hubo muchos años que me pegó muy fuerte el hecho de ser un ex jugador. Porque me encantaba jugar, me encantaba entrenar, me encantaba viajar, me encantaba ganar, perder. Me encantaba estar ahí con mis compañeros y lo sufrí muchísimo. Después, como que dejé todo, no fui ni al gimnasio, medio como abandoné un poquito físicamente. Y bueno, hoy ya está olvidado. La verdad que cumpliendo otros roles y obviamente cuando sale en algún asado, en alguna charla, sí hablamos de lo que pasó. Pero evidentemente lo que pasó me sirvió como experiencia para explicarlo hoy en día en el club, en la institución donde estoy trabajando como director deportivo. Y en esa línea del tiempo, ¿qué lugar ocupa tu paso por CUNIN? Una ciudad que respira básquetbol en cada rincón y que siempre ha marcado un momento importante y muy querido en la carrera de quienes han pasado por este lugar. Y la verdad que yo la pasé muy bien. Me han tratado con muchísimo respeto. Fue una etapa en la cual yo ya tenía un largo recorrido en el profesionalismo y bueno, realmente he cosechado muchos amigos. Hemos tenido resultados muy buenos, buenos y algunos no tanto. Pero realmente viví un club en el cual el básquet es todo. Y esa rivalidad con Argentina, la verdad que fue genial. Todos los clásicos que hemos jugado. Y más en mi llegada cuando Argentina supuestamente era el equipo de la ciudad por nombres y todo. Y nosotros con toda la humildad puesta al servicio de ciclista. Creo que fue un año fantástico para el hincha que siempre llenaba las canchas, para la gente y para nosotros también, para el cuerpo técnico, para los jugadores porque veníamos de punto y bueno, terminamos entre los ocho primeros. Perdimos ese play-off con Ben-Hur que después salió campeón. Y bueno, con ese picante extra de haber ganado la mayoría de los clásicos. Y nada, pero rescato mucho a la gente. Nunca he comido tantos asados como en Junín. Tantas reuniones y notaba el respeto no solamente hacia el jugador, hacia la persona de que haber ido a jugar a ciclista. O sea, lo disfruté, lo disfruté. En esta carrera de exjugador, si vos le tenés que dar un consejo a alguien que está jugando pero que se está dedicando profesionalmente a esto, ¿cómo acomodar en tu cabeza profesional momentos fundamentales? Por ejemplo, en la carrera deportiva, como fue el Zambulchi de ese ciclista o un momento más difícil como lo que les pasó con el descenso en la cancha de boca, que son momentos que te tienen que marcar, pero que te tienen que servir para construir. ¿Qué le decís hoy a un pibe que está jugando para ciclista y que va a atravesar esos momentos indefectiblemente? ¿Cómo haces para aprender de esas cosas? El consejo no solamente para el jugador, es para todo. Que el deporte te da siempre revancha y que siempre hay una continuidad. En las buenas y en las malas. O sea, cuando la cosa viene bien, termina el torneo y al otro año, a la otra temporada hay que empezar a prepararse, hay que empezar a estar de la mejor manera para afrontar la siguiente temporada. Y cuando las cosas no van bien, también hay que levantar la cabeza, hay que ponerse firme, hay que ver lo que se hizo mal individual y colectivamente y afrontar al otro año con más ganas todavía. Yo siempre le digo a los chicos que hay que prepararse, hay que entrenarse. A los chicos que ya están jugando un semi-profesionalismo, a tener expectativas más altas, a que la vara sea un poco más alta, a que nadie le puede poner el pie en la cabeza y que todos pueden tener el límite o el techo un poco más alto de lo que uno se piensa. Y eso es donde te lleva quizás a jugar o a tener más minutos o a estar en un equipo más importante o a competir en un lugar en la selección. Y bueno, siempre hay que mirar para arriba, para adelante y siempre hay que pensar que lo que uno hace está bueno y hay que reforzarlo para ser mejor. Más allá de las adversidades, como decís vos, o las buenas, ¿no? Porque también uno se puede equivocar en los dos aspectos, cuando le va muy bien o cuando le va muy mal. Ahí siempre hay que ser el mismo, la humildad, el trabajo, el esfuerzo. Y siempre digo, todos los días hay que rendir exámenes. En el deporte es así, no hay que dar ventajas. Y todos los días, cuando te levantás, en el entrenamiento, en el partido, tenés que ser la mejor versión posible. Ya nos vamos a meter en este rol que estás ocupando ahora dentro de Quilmes, en el mar del plato histórico de nuestro básquetbol. Pero este paso que vos me decís que al principio te costó, que tiene que ver no con dejar de querer el básquet, dejar de disfrutar el básquet, sino salir del ojo público y del reconocimiento de la gente, hace que cobren mucha importancia los gestos que te quedan reconociendo esa etapa en la que sí estuviste bajo la mirada de la gente. Y hace poquito agradeciste de una manera muy sencilla el gesto que tuvieron con vos de llevarte la camiseta de regalo cuando se fue a la curva de Mar del Plata, tanto Miggy Hart como Maxi Dilubio, como un gesto de toda la gente de Juni. ¿Cómo lo sentiste eso? Espectacular, espectacular. Esos gestos son... es que lo que uno hizo estuvo bueno. O sea, el paso fue bueno. Y sigo, o sea, veo las redes, veo la cancha que está haciendo el piso, que la tribuna, que los vestuarios, que el espacio de atrás, que quieren hacer un gimnasio, que venden pizza, que venden cerveza. Yo lo sigo al club, porque si elegí estar en ciclita fue por algo. No he jugado en muchos clubes. Y bueno, me han quedado amigos, que esté Miggy el presidente del club, la verdad que, y viendo el laburo que está haciendo, la verdad que me pone orgulloso. Y bueno, es bancar. La gente de ciclista, la gente de Juni, es bancar no solamente a ciclistas, obviamente, bancar también a los clubes que hacen profesionalismo, que es muy difícil. Hay que ayudar, hay que acercarse. Con un mínimo aporte. Con una ayuda, desde comprar una pizza hasta poner dinero para una publicidad para hacer un techo. O sea, todo sirve, todo vale. Y nada, es muy difícil lograr una estructura de un equipo profesional, sostenerla durante todo el año, y al otro año arrancar de cero y empezar otra historia nueva. O sea, estos clubes, así como ciclistas, como Quilmes, que estoy, que hace más de treinta y pico años que están sosteniendo equipos en diferentes niveles, es muy difícil, es muy difícil. La gente quizá no lo sabe, pero el que está metido en una organización, el esfuerzo es gigante, y cada ayuda, y cada colaboración siempre es bienvenida. Así que, nada, la camiseta, genial. Yo te digo, tuve un problema con esa camiseta el día que, en el último partido de la primera temporada, que se la regalé al hermano de mí, después del partido, que se hice los 10.000 puntos. ¿Y qué pasó? Estaba Silvana, mi mujer, volvemos para, yo estaba en un hotel, y me habían organizado una cena, viste, como un festejo, y le digo, la camiseta yo la regalé, y me dice, andá a buscarla. Y le digo, bueno, la voy a buscar. ¿Y tú vas a jugar en tu casa para enmarcar y vos la regalaste la camiseta? No, no tengo ninguna camiseta, vos sabés, no tengo ninguna, yo he regalado todo lo que, y bueno, lo llamé a Marcelo y me la trajo al hotel. ¿Ale, Marcelo? No, dámela. Y después mandé a hacer 10 camisetas iguales con el número, y en varios asados ahí le he regalado a todos los chicos las zapatillas, camisetas, a la banda de la Pitón, que siempre me contuvo, porque los chicos estaban acá, en Mar del Plata, en el colegio, y bueno, hubo mucha gente que me contuvo en Junín durante todo, toda mi estadía, estaba, quizá en invierno estaba solo ahí en el hotel y después en el verano me daban una casa quinta, re linda, pero durante todo el invierno estaba haciendo lo que me gustaba, obviamente, que era jugar al basque, entrenar, prepararme, y, pero, sí, tuve mucha contención y eso, eso no se olvida. Contame brevemente qué estás haciendo ahora en Quilmes, en esta nueva faceta metido en el club todos los días, me equivoco si digo con esos primeros pasos del ABC del básquetbol que, ¿quién te dice? ¿sacás un domine de algún tiempo? Yo estoy como director deportivo de hace ya dos años y un mes, con una pandemia en el medio y hago un poquito de todo, soy, me dedico a organizar toda la parte deportiva, todos los esquemas de horarios, de espacios, nosotros tenemos secundario y tenemos instituto de educación física hace más de 30 años, entonces, las mañanas que hay entrenamiento de liga, que hay recreos, que hay horarios de secundario, que hay instituto, a la tarde que hay básquet, gimnasia artística, taekwondo, aikido, judo, patín, fútbol, bueno, todo eso hay que organizarlo y lleva tiempo, pero está buenísimo y creo que he ido aprendiendo con el correr del tiempo y fundamentalmente lo primero que quise hacer en el club es armonizar, es que haya una buena relación entre toda la gente que está trabajando con los dirigentes, darle valor a todos, a los profes, a los dirigentes, a todos y que cada persona que aporta un granito de arena en el club sea valorada, creo que en eso realmente el club está muy bien ahora después de un año de pandemia, después de muchos inconvenientes que tuvimos, el club está creo que en cantidad de chicos en fútbol, básquet, gimnasia artística creo que tenemos más que nunca y obviamente en básquet, ya que estamos hablando de básquet, casi tenemos 300 chicos en mini básquet para abajo creo que hay 125 cosas que no pasaban, están pasando y tenemos que estar organizados para eso, pero bueno, todos los días yo siempre digo bueno, ya solucioné el viernes, ponele, ya está todo solucionado, el sábado tenemos partidos, nosotros jugamos, el sábado doblamos las jornadas porque tenemos como tenemos muchos equipos A y B y femenino, entonces los sábados quizás tenemos 10 partidos de formativa, entonces tenemos dos canchas oficiales para jugar que están muy lindas, entonces juegan abajo y arriba, entonces bueno, ya decimos bueno, ya está, terminó todo, el domingo aparecen tres o cuatro problemitas para el lunes, pero bueno, es mi función, estoy muy contento, laburando mucho y de a poco tomando una autonomía la decisión es que para nada soy autoritario sino que soy de consensuar y de consultar mucho, pero nada, aportando, aportando, yo a todos los papás les digo, ese chico que está jugando ahí soy yo, entonces la cancha tiene que estar impecable, la red tiene que estar impecable, el aro tiene que estar impecable, tiene que estar limpio, es como si yo estuviese jugando, a mí me encantaba tener la cancha limpia, que la red no esté rota, que el aro esté lindo, que el tablero esté nuevo y bueno, entonces uno como director deportivo y también formando parte de la subcomisión de bajas, generando recursos y todo eso, bueno, aportando para que ese chico se sienta feliz dentro del club. Esa creo que es la gran esperanza que tenemos los hinchas y los que desde afuera vemos, todo lo que desde hace años le viene faltando como entorno, como estructura al básquetbol nacional para definitivamente establecernos en un lugar de calidad como básquetbol argentino y confiamos en que ustedes que lo han vivido desde adentro conocen plenamente lo que hace falta. Muchas gracias por tu tiempo, Eduardo. Me dicen por la cucaracha diría Susana que te esperan con el asado cuando quieras para llevar ese paso con el poliseo que está hecho a nuevo y a reconfortarte en ese lugar que ocupas en el corazón de los juninenses como siempre. Así que muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos y bueno, yo creo que a mí los dirigentes ciclistas lo entendieron porque están apostando a eso, a la infraestructura, al mejoramiento de las instalaciones que es clave, es clave porque el socio, el hincha, el jugador que venga al club se siente con bienestar, ve que la cancha está nueva, ve que va a haber pelota, ve que el aro está buenísimo y eso te da gana de volver al club y nosotros necesitamos que los chicos estén en el club de chiquitos y darle el mismo valor a los chicos de 4, 5, 10, de 12 años que al jugador profesional. Un besito grande. Muchas gracias, agradecemos como siempre a todo el equipo de uno contra uno web radio que nos acompaña, Leo Margo, a Santiago Ortega en la producción, a todos los intereses de ciclistas que están del otro lado esperando las novedades de su club, los lunes a las 19 acá en un web radio, lo anotaste, yo lo tengo anotado acá, mira, 30 de este mes recibiendo Chivilcoy va a ser con público a través de las redes sociales te vamos a contar cómo se va a organizar eso, así que vuelve la actividad de cara al 15 de octubre que va a ser el inicio de la temporada de la Liga Argentina, agradecemos como siempre a toda la gente que trabaja en el club que está haciendo un esfuerzo enorme en todas estas renovaciones, nos vamos a volver a encontrar dentro de poquito, así que nos vemos en las redes sociales, en Instagram, CC Juniense, en Twitter, arroba somos ciclistas y como siempre cerramos este programa agradeciendo a todas las marcas y las empresas que lo hacen posible. Nos vemos el próximo lunes, chao. Auspician Somos Ciclista, Bringeri, Nupro Agro, Forte House, Apesca Roserías, Logística Tomar, ROM, EIC Materiales, Frisina, Ricardo Satón Servicios y Repuestos, Clínica Privada Villa Fanie, YPF Santa Rita, Sanatorio Terapia Radiante, Gobierno de Junín y el Grupo La Pequeña Familia. ¡Gracias!